Yo contesto el tema de la primera pregunta y haré una pequeña reflexión sobre la segunda. La primera es decir que Mario se representa a sí mismo. Él es un diputado, es el coordinador de la bancada de Morena, pero este tema es un tema que tenemos que discutir los diferentes grupos parlamentarios. El presupuesto no se decide por una persona. El presupuesto se decide por el conjunto de diputados que conforman el Pleno, que tienen exactamente la misma representación que los demás. Y me parece que sí tendría que estar porque además está justamente en la línea o en los ejes fundamentales del programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador al señalar claramente que primero los pobres. Y en este caso estamos justamente en esa línea con esta propuesta. Nos parece que es fundamental. Estamos hablando, insisto, de la existencia, la sobrevivencia, la vida de familias, de personas. Y bueno, para mí sería muy importante que se discutiera al interior del grupo parlamentario de Morena, que se pusiera votación y posteriormente que se ponga votación en el Pleno, que es lo que corresponde en un órgano plural como es la Cámara de Diputados, donde respetamos las representaciones de los diferentes grupos parlamentarios. Y sobre el tema de los fideicomisos diría lo mismo. Se pueden proponer muchas cosas, pero al final hay que tomar una decisión sobre la base de hacer una evaluación clara de cuáles son las implicaciones de eliminar un fideicomiso. Hay derechos adquiridos. Y por otra parte también hay programas que están sustentando estos fideicomisos y hay que ver cuáles se mantienen y cuáles no. Incluso él ha hecho compromisos con algunos grupos de que se mantendrían los fideicomisos y yo no sé si ya los está dando por excluidos, por extinguidos. Yo la verdad es que considero que tendríamos que valorarlo también en el Pleno de la Cámara, hacer una discusión seria sobre cada uno de los fideicomisos para ver si se mantienen o no. Y dependiendo obviamente de los propósitos que tienen cada uno de ellos.